Escúchame mami linda, doy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Mami pa' loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero tomarte un poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita, roja como el carmín. Vigilosamente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí, ante tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad. Un poco refleja en un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame mami linda, doy lo que te quiero yo decir. Que te escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas, y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves dirina. Cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero tomarte muy poquito a poco. Escúchame mami linda, desde el tiempo que te ando buscando, doy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas, escúchame cosa bella, sabe que me vuelves loco, lo que yo siento por ti. Mami. Quiero rayos de azul, quiero rayos de azul, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves dirina. Cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero tomarte muy poquito a poco. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!